Les propongo que la mancuerna de cada una de las mesas, el responsable que presentó y que condujo la discusión, y el relator puedan compartir de una manera no acuciosa, hubo mucha discusión. ¿Cómo ven? ¿Podemos continuar? ¿Necesitan un poquito más de tiempo? Entonces, bueno, les decía que el responsable y el relator, y sin que sea de una manera acuciosa, pueden compartir lo que en términos generales consideran ustedes que fueron las grandes ideas, las grandes líneas de recomendaciones, de aspectos que el grupo observó, o los distintos grupos observaron sobre la IRE. Entonces, les parece que de una manera fluida, no sé si podríamos empezar, Sergio no está, ¿verdad? Acaba de salir. No sé, Leti tampoco está. Pero bueno, salvaguardas. Entonces, podrían ustedes, la idea de este ejercicio, ¿ustedes están listos también? Ah, bueno, entonces si quieren vamos a empezar, vamos a empezar con medición. Miren, quiero insistirle cuál es la idea de este ejercicio. La idea es poder compartir lo que sintetizan, o la manera en que la mancuerna sintetiza, con una, para dar una siguiente oportunidad como para matizar o subrayar algunos puntos en particular. Entonces, un poco, insisto, no de manera acuciosa, pero sí un poco señalar aquellos aspectos que consideran que fueron lo más relevante, lo más reiterativo, incluso hasta lo más estratégico. Entonces, por favor, Jorge, o Roberto, sale, venga. En la mesa de control de emisiones, se hicieron las siguientes recomendaciones que fue producto de las tres rondas de trabajo. Uno, seguir sociabilizando los resultados, compartir las metodologías, y poder enlazar entre los estados y la CONAFOR, y eso es importante porque mientras más claro, más transparente, pues va a dar más confianza en cuanto a cómo se hace la control de emisiones. Y por qué es importante que todo el proceso que se ha dado de fortalecimiento de los grupos locales de monitoreo, reporte y verificación, que está conformado por, tanto por los gobiernos estatales, como por algunos agentes clave, como ONGs, como centros de investigación para la conformación de los grupos, pues seguirlos fortaleciendo y seguir compartiendo la información para que esto pueda darse mejor. Y en vista de que los estados tienen compromisos y obligaciones en la ley de cambio climático de reportar los cimentados de gases de efecto invernadero, y esto coadyuva también a este propósito. Segundo, coordinar mucho mejor la información entre dependencias, esto porque hay mucha información clave, como por ejemplo tiene la Zagarpa, en cuanto a las áreas agropecuarias, que es muy útil para poder definir claramente cuando se hacen las matrices, cuando se hacen algunas mapas de cambios, pues se sabe con precisión cuáles son las áreas agrícolas y cómo va creciendo la frontera agropecuaria de una manera mucho más precisa. Tres, se tiene la inquietud de que las emisiones tienen una tendencia a la reducción. Cuando se creería que van a la alza, sería interesante que se explicara a qué se debe esta reducción y si por el cambio en la información actualizada o derivado de otro tipo de eventos. Y eso se da así porque ciertamente en el cálculo que ha presentado la CONAFOR, se presenta una disminución en las emisiones, se presenta un patrón que quizás la tendencia es a reducir la deforestación, pero en algunos estados, como por ejemplo en la región peninsular, pues hay una tendencia palpable de incremento de la deforestación, derivado del incremento de la ganadería, derivado del mercado de la carne en el país, que se ha incrementado en el precio y eso está motivando al incremento de la frontera agropecuaria en particular. Nada más para complementar, bueno, para la AIRE se decidió presentar toda la información de las emisiones en un solo bloque, o sea, los cinco estados. Y lo que comentaban en la mesa era que sería bueno que se proporcionara por estado, para ver la tendencia por estado, porque, bueno, en el sistema de monitoreo se ha analizado por estado y sí son diferentes las tendencias, nada más que en el bloque general salen como las tendencias más fuertes de dos estados que hacen ese efecto, pero exactamente, Jalisco y Chiapas. Entonces sería como, inclusive comentaba Roberto en su estado de Quintana Roo, para explicar de una mejor manera, ya que a la gente le quede más claro por qué se ve esa gráfica. Otro, que se desagregue la información a nivel de los estados, que se dé a conocer el nivel de referencia por cada estado, para cada estado, y exponga por medio de gráficos desagregados. Sería importante que por transparencia se cuente con esa información. Y bueno, y esto para darle mucha confianza a nivel local, por supuesto que los estados, o a nivel de territorio estatal, se va a tener que reportar mucho el desempeño de cómo se dan las actividades que reducen de fuerza y cómo se va, cómo se reduce ese tipo de fenómenos. Pero sí es importante que la información que hoy en día tiene la CONAFOR, pues sea desagregada a nivel estatal y sea compartida con los estados. Cinco, coordinación entre las instituciones para la definición de responsabilidades. Y esto lo comentamos en la mesa porque derivado de todo el proyecto de cooperación sur-sur que ha tenido la CONAFOR con los estados, pues es importante ya definir claramente cuál es el rol de los estados, cuál es el rol de los sistemas locales de MRB dentro del sistema nacional de monitoreo forestal que está planteando la CONAFOR. Seis, se requiere más claridad en el potencial en términos de área, de cuánto carbono por año, por hectárea, se puede guardar el costo de estas, el área de por cada actividad, del potencial por hectárea, por área para evitar la deforestación. No sé si quieren comentar algo. Bueno, esto es información ya de el potencial de reducciones, de cuánta inversión se haría por reducir cierta cantidad de carbono, que, bueno, sería bueno que estuviera ese dato ya explícito ahí porque realmente va a ser una buena guía para ver dónde están canalizando los recursos y dónde realmente se está haciendo el impacto y el potencial. No sé si quieras complementar. Sí, yo creo que cuando se habla de programa de inversión, pues lo primero que se entiende son recursos, pero también esos recursos tendrán que estar relacionados con superficies y también con carbono. Bueno, cuando me refiero a superficies, pues son las superficies de las actividades genéricas que se han estado comentando acá. Y por hectárea, ¿no? O sea, cuando hablamos de superficies, saber el tipo de bosque, o bueno, más bien la unidad sería la hectárea, ¿no? Séptimo, se pregunta, ¿cuál va a ser el beneficio en términos de toneladas de carbono por hectárea que puede ser evitado por año? Y aquí nada más como comentario que lo pongo en la mesa, quizás en los pueblos estatales de cambio climático, si se revisa, ahí se tiene un cálculo, se hizo el esfuerzo en los estados para calcular cuál sería el costo de oportunidad por reducción por tonelada de carbono. Entonces, a lo mejor recuperar esos datos e incluirlos en la aire podría ayudar mucho para saber cuál sería el costo de oportunidad de cada reducción. Eso sí se hizo en varios programas de cambio climático. Ocho, octavo, ¿cuál es el costo de intervención por hectárea? Y eso viene, ese dato duro, esa curva de mitigación que se hizo en algunos estados podría ayudar, si se incluye en la aire, podría ayudar para saber cuál es el costo del esfuerzo de reducción por hectárea. En el caso del estado de Yucatán, tratamos de hacer el ejercicio y por eso Hugo presentó el dato de los 18 millones de pesos, que ese es el dato, dicho de una forma muy concreta, como que nuestro punto de equilibrio, ¿cuánto más podemos invertir en el estado? ¿Qué significa un beneficio? Ese fue el parámetro, digamos, que sirvió para llegar a ese dato duro. Noveno, que se tenga consistencia con los datos de la BUR, que son los datos del informe bianual que reporta el país. Décimo, el último año no es 2012, sino 2011, el mapa del INEGI. ¿No sé si quieres comentar algo? Así hay como hay un error de dedo cuando usan los mapas en lugar de poner el año 2011, hay que poner 2012 de la información, que es la serie 5, nada más. Y por último, que contenga un resumen ejecutivo en donde se definan los recursos necesarios, lo mencionado anteriormente, que es en términos de superficies, recursos, carbono y arreglos institucionales. Muy bien, ¿algo que agregar? No, pues muy buena síntesis, muchas gracias, vamos a darles un aplauso por este esfuerzo de síntesis que hicieron. No sé si alguien, con lo que se dijo ahorita, quisiera poner algún punto, algo que destacar de lo que se dijo. Si no, pues muchísimas gracias. Jorge, Leti, le decía, no se forcen demasiado en términos si no tienen un listado también logrado como el de los compañeros. Sabemos que ustedes no son tan nerd, no, no, no. ¿Cuáles serían, digamos, puede empezar Jorge, los elementos que destacarías de lo que se aportó, cuáles serían como los elementos más constantes en los tres momentos, etcétera, sobre la parte de titularidad de emisiones y distribución de beneficios? Sí, claro, bueno, y respecto a la titularidad de las emisiones, yo creo que hubo más o menos un consenso en cuanto a la propuesta que está en el documento. Lo que sí nos recomendaron fue reforzar el fundamento jurídico y sobre todo redactarlo de manera muy asertiva para que no cause lugar a malas interpretaciones. Entonces, se me hace que eso, digamos, fue una recomendación bastante buena. También nos pidieron incorporar en el documento dejar explícitos mecanismos de cómo se van a transparentar las decisiones que se tomen para etiquetar, para las decisiones de etiquetar recursos de la federación hacia las entidades federativas y luego de las entidades federativas hacia los planes de distribución de beneficio a nivel local. También algo que, una recomendación que se derivó en las mesas fue que en las entidades federativas no solamente consideramos a los fideicomisos públicos, sino que también habríamos la posibilidad a fideicomisos privados. Ya, y se comentó el caso del fondo peninsular que ya opera en la península de Yucatán con fideicomisos privados y que ha estado buenos resultados y que además, pues esto le da flexibilidad a las entidades federativas para que también propongan, digamos, cuestiones que estén más a la medida de las características y condiciones en cada una de las entidades. También para la operación de estos fideicomisos a nivel de las entidades federativas, también una recomendación de que estableciéramos un conjunto de principios o criterios que deberían de estarse respetando en estos fideicomisos que se establezcan en las entidades para asegurar también una distribución adecuada de los recursos y no se fueran a dispersar en otras acciones, que también en este fideicomiso pues tuviera un comité técnico y que este comité técnico pues estuviera, fuera colegiado e intervinieran diferentes, las diferentes instancias que están participando en la AIRE al interior de cada uno de los estados. Y con relación también a lo que es ya el proceso de construcción participativa del plan local de distribución de beneficios, pues también se nos sugirió ahí que se debería de establecer un mecanismo mediante el cual se definiera que debería de hablar así también como ciertas reglas del juego en cuanto a las actividades adicionales a proponer para que estas actividades que se propusieran, que estuvieran dentro del mismo contexto de la AIRE y no fueran a proponer alguna actividad que fuera en contrario a lo que viene impulsando la estrategia de intervención a través de la iniciativa de reducción de emisiones. Y también hubo una recomendación relativa a que pues en este mecanismo pues también se consideran no solamente apoyos a proyectos específicos sino a otras actividades que son complementarias a las actividades que por ejemplo mecanismos de financiamiento acceso a garantías otras cuestiones son diferentes a un apoyo directo para ejecutar un proyecto. y bueno también una 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 cuestión que se nos comentó fue los esfuerzos adicionales que han venido realizando ejidos y comunidades para establecer este sus propios sitios de monitoreo de carbono a nivel ya de de predio y que esos ejidos pues tal vez este deberían de tener una un reconocimiento adicional dentro del esquema de de distribución de beneficios que se planteara y bueno pues comentamos que se va a valorar porque también si bien es cierto estos ejidos comunidades que que ya tienen sus sitios de monitoreo pues lo han hecho con recursos este que se les han proporcionado y no todos los ejidos han tenido la oportunidad de recibir esos beneficios entonces eso pudiera no tener un piso firme para todos y que pudiera generar alguna digamos alguna desventaja entre los que no tuvieron acceso a recibir apoyo para hacer su propio sitio de monitoreo con los que si lo tienen pero bueno vamos a valorar que alternativa se pudiera tener para para considerar esta recomendación y bueno son ahorita las que tengo y no sé si Leti nos puedas complementar también se se recomendó que se clarificara que el 100% de los recursos que van a llegar de pago por resultado si bien la titularidad es del gobierno de México ese 100% de los recursos va a llegar a ejidos y comunidades a través de este proceso en el que va a pasar al fondo nacional y luego a fideicomisos estatales y ahí surgió también otra recomendación que para el caso de los costos de operación de esos fondos pues también aclarar de dónde va a salir si es que el 100% de ese recurso va a llegar a ejidos y comunidades quién lo va a cubrir y la respuesta aquí de Conafor era pues ese costo de operación tiene que ser cubierto por la federación y por los estados en su caso otra recomendación que también hubo en la mesa es que se viera la manera de que los pagos por resultados que están establecidos en el año 3 y en el año 5 se viera la posibilidad de que se hicieran más bien multianuales para que el año 4 no se quede sin recursos si bien se tiene la base de los recursos de programas públicos no es que se van a quedar las intervenciones sin recurso se queda esa base pero el recurso adicional que viene por pago de resultados solo está en el año 3 y en el año 5 entonces este esquema de multianualidad como funciona el PCA nos parece una buena recomendación del CTC otra cosa importante que se mencionó también es que se aclare porque no está claramente definido en el documento que existirá un plan de distribución de beneficios por cada una de las regiones es decir para el caso por ejemplo de Jalisco en donde hay cuatro regiones de intervención habrá cuatro planes de distribución de beneficios a diferencia de la región PUC en Yucatán que solo habrá uno entonces eso pues conlleva otras consideraciones en cuanto a costos de participación de elaboración de esos programas de esos metodologías de distribución de beneficios etcétera entonces eso que lo aclare más el documento porque no está específico otra cosa que se mencionó porque se había venido diciendo hasta ahora que había dos opciones para la recepción de los fondos nacionales a nivel nacional el fondo forestal o el fondo de cambio climático sin embargo creo que quedó bastante claro en esta mesa con la discusión y el CTC recomienda que se tome en cuenta más bien el fondo de cambio climático para dar una señal positiva de que es un instrumento multisectorial que está recibiendo esos fondos para un objetivo que se tiene que lograr de manera multisectorial que es red y no recaiga nada más en CONAFOR el monitoreo comunitario ya lo comentó eso sí ya lo comentó Jorge que se asegure la transparencia en la toma de decisiones se habló del fideicomiso a nivel estatal que incluya un comité técnico con sociedad civil etcétera porque va a haber más criterios mucho más allá del carbono para definir esos pagos sin embargo a nivel nacional si se va a decidir en el grupo de trabajo red o en el comité técnico del fondo de cambio climático son sólo instituciones de gobierno que participan en esos grupos entonces asegurar un mecanismo de transparencia para que la sociedad civil pueda hacer el rastreo de cómo se están etiquetando esos pagos por resultados que a nivel nacional se etiquetan a Chiapas Yucatán etcétera y otro punto ahí importante es que hemos estado hablando de que a nivel internacional nacional y de lo nacional de los estados se pagan los resultados nada más y tendría que ser relativamente muy sencillo porque son toneladas de carbono sin embargo un comentario muy importante que coincidió también con la gente que venía de la mesa de salvaguardas es que no sólo se toma en cuenta el desempeño de los estados sino cómo han cumplido sus salvaguardas y por ahí también hubo una recomendación de considerar recursos para eventualidades que pudieran surgir en los estados como incendios o alguna otra cuestión fuera de su alcance que pudiera afectar su desempeño y un par más una muy pequeña que fue un comentario pero también una recomendación que si bien la AIRE no está diseñada nada más para propietarios sociales no hay como una referencia tan clara a qué pasa con los propietarios privados para los pequeños propietarios que en algunos casos sí representan un factor importante para la AIRE por ejemplo los menonitas en Yucatán o en Jalisco se hablaba de que hay mucha propiedad privada no que es el foco pero que sí tal vez se especifique qué pasa participan o no en la iniciativa de qué manera y por último también una recomendación del CTC para que se explicite en la parte de metas a cumplir la consistencia que existe entre estas metas que se están comprometiendo ante el Banco Mundial a través de la AIRE las metas que existen de deforestación y de reducción de emisiones en el Pronafor y en la Enarred que haya congruencia y consistencia entre esas fechas porque hay traslape de rangos de fechas en cuanto a la implementación y de metas de deforestación y creo que bueno al menos es lo que anoté no sé si alguien quiera comentar más de la mesa Muy bien algo que agregar a este completísimo resumen pues un aplauso por favor a este grupo nos vamos ahora con actividades genéricas y con beneficios gracias les pusieron la vara muy alta pero ustedes van a poderlo hacer un buen desempeño algo que nos damos cuenta es que hay muchos comentarios que son más o menos el mismo comentario pero con una con una perspectiva diferente se habló desde la perspectiva de contabilidad de distribución de beneficios ahorita de actividades genéricas pero bueno este es un entonces un un resumen un poco de los de los comentarios que hubo sobre la mesa de actividades genéricas y co-beneficios hubo varios comentarios sobre las actividades genéricas en sí mismo entonces por ejemplo se habló de las y entonces hay una serie de temas que habría que ver cómo se puede incorporar a la hora de describir cómo va a ser muchísimo más explícito en la descripción de las actividades genéricas por ejemplo se hablaba de hacer más explícito de lo que representan las barreras burocráticas para el sector forestal lo cual crea un desbalance cuando se está trabajando con con las actividades con las actividades genéricas agropecuarias el reconocimiento de la apicultura como una actividad que brinda beneficios múltiples que permite vincular diferentes actividades genéricas también y también y algunas modalidades de la apicultura como el tema de las meliponas el reconocimiento del manejo de acahuales de una forma muchísimo más explícita en este momento y no dejarlo como inmerso dentro del manejo forestal sostenible cuidar el impacto del café de sol dentro de las actividades agroforestales se menciona mucho el tema de la cafeticultura y justamente como el tema de los cafetales de café robusta puede ser un problema en general reconocer los múltiples beneficios que tienen hablaba de la apicultura hace un momento pero que diferentes actividades pueden tener por ejemplo se hablaba del sorgo que puede tener una función forrajera pero también una función de producción de granos o en los sistemas silvopastoriles las 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 cercas de vidas pueden servir tanto de forraje pero también como producción de frutas o madera u otras etcétera ¿no? sobre el tema de incendios se puso también sobre la mesa si bien el tema de incendios está dentro del manejo forestal sustentable también es cierto que es un tema de responsabilidad pública entonces ahí de repente habría que ver de qué manera se puede abordar o se puede diferenciar bien qué es lo que puede ser como que del área de la parte de responsabilidad pública y la parte de y lo que se incluye en el manejo forestal sustentable luego mencionaba un caso particular en Zagarpa donde los programas que pueden promover la milpa promueven la milpa de primavera y verano pero no las de otoño lo que ocurre en el ciclo de otoño invierno entonces prestar atención eso sobre todo para el caso creo que habían dicho de bueno de Oaxaca y creo que de Quintana Roo perdón de Campeche considerar las áreas voluntarias destinadas para la conservación sobre todo porque tienen ahora son sujetos de recibir apoyo sobre fortalecimiento de instrumentos regulatorios se hizo mención de que el OTC tendría que ser una herramienta muy importante para asegurar la productividad sustentable sostenible incorporar y eso bueno salió en varios momentos en la discusión pero siempre era la cuestión de incorporar una definición exante de zonas de legibilidad para la implementación de la AIRE que eso quedara como un elemento visible en el documento que es necesario tener como esa definición de zona de legibilidad como parte del proceso ya de implementación del AIRE sobre participación si se menciona que aún hay actores desvinculados por ejemplo en algunos casos puede ser que la CDI esté desvinculada más a nivel local el tema de jóvenes y mujeres de qué manera se puede hacer muchísimo más explícito que la promoción de las actividades genéricas promueven la participación de jóvenes y de mujeres aunque sí está en el documento pero de repente es un poco más explícito sobre la estructura en sí del documento del AIRE se hablaba de incluir un resumen ejecutivo incluir algunos casos de éxitos en los temas en que se han logrado desarrollar en los estados como para poder tener una referencia concreta a lo que se refiere existe un glosario pero tal vez revisar si el glosario permite referirnos a los mismos conceptos cuando se coordina con otros sectores de manera que todos los que estamos alrededor de la mesa estemos hablando el mismo idioma tener cuidado con la parte de la aserción sobre la marginación ligada a comunidades forestales tal vez aclarar que eso ocurre en algunos estados pero no en todos sobre la vinculación vertical hacer muchísimo más explícita la relación con las instituciones a nivel estatal sobre el financiamiento mostrar cómo el financiamiento de las actividades genéricas con programas públicos no se diluyen entre el resto de financiamiento público que puede existir que ese puede ser un riesgo que exista hacer muchísimo más énfasis en la AIRE sobre la necesidad de establecer los fondos estatales mapear otras fuentes de financiamiento que tal vez ya existen no públicas y que pueden justamente ayudar a implementar las actividades genéricas y promover fuentes financieras alternas como impuestos locales tarifas etcétera que se podría ir generando sobre la operación propiamente dicho de la AIRE los arreglos institucionales deben de generar una estructura y mandar una señal para que otros financien las actividades genéricas la forma de medir el impacto de las actividades genéricas fue un tema en una de las rondas en que se discutió bastante y si se reconoce la necesidad de desarrollar paulatinamente un sistema de monitoreo multiescala del impacto de este tipo de actividades y si se está muy claro que obviamente esa medición de impacto no es en términos de carbono o de deforestación pero el impacto en términos de lo que se espera lograr socioeconómicamente etcétera en las áreas considerar el riesgo que representa la efectividad de las inversiones frente a la equidad puede ser que por buscar hacer muy efectivos estemos generando algunos conflictos locales entonces tener cuidado con eso hacer explícito el rol de las pequeñas propiedades se mencionó que la meta de 80% de reducción de deforestación como que era muy alta entonces tal vez de hacer bien explícito de que es aspiracional en cierta forma y luego sobre los co-beneficios se habló por ejemplo en el caso de la milpa un co-beneficio de la seguridad alimentaria en el caso de manejo forestal es conservación de hábitat aumento de stocks de carbono fortalecimiento de tenencia de la tierra en la apicultura la valoración de usos y costumbres el agua es un tema que salió seguido como un co-beneficio importante la calidad de vida que de repente es mejor pensar en medir calidad o referirnos a calidad de vida más que ingresos aunque hay la duda de cómo medir calidad de vida es más fácil poder medir obviamente ingresos capacidades y sensibilización de actores locales es algo que se ha visto ahorita en este proceso de preparación a red estas comunidades o estos actores locales que han estado participando han desarrollado una serie de capacidades y sus mismos discursos se han incorporado a todo el tema de manejo del territorio manejo ambiental significativamente un enfoque explícito para que apoye a mujeres y jóvenes bueno que se mencionó que está aunque se dijo que habría que hacer lo más explícito pero sí en sí la AIRE los programas de inversión tuvo consideraciones de género y consideraciones de jóvenes a la hora de estar haciendo los talleres la adaptación al cambio climático muchas de estas actividades pues también son actividades que ayudan a adaptarse al cambio climático hay un cambio en la comprensión del problema del sector público rural con un enfoque multidisciplinario entonces creo que ya por sí se reconoce como un co-beneficio de todo este proceso y sobre las no maderables que se consideren como plantas medicinales y el uso tradicional que se hacen de ellas no sé si hay algún comentario adicional de alguien de los que suena en la mesa tú Sergio algo que completar completo alguien más bueno pues un aplauso por favor a este grupo y terminamos esta ronda entonces con salvaguardas bueno en esta mesa en las tres rondas hubo como varias dudas en cuanto a la claridad de lo que establece el documento de la iniciativa la primera es que identificamos a dos figuras o dos instrumentos para el tema del abordaje de riesgos sociales y ambientales que son el M-GAS que ahora ya lo entendemos que es el instrumento nacional que da los criterios que deben obedecer todas las instituciones que vayan a incidir en el territorio con las actividades genéricas y por lo tanto hacer adecuaciones por ejemplo de sus reglas de operación para respetar estos temas de salvaguardas el otro son los planes de salvaguardas que ya son los instrumentos que inciden precisamente en el territorio a través del programa de inversión esa recomendación lo que surgió es que necesitamos que sea mucho más claro en cuáles son las funciones de cada uno de estos instrumentos y cuáles son sus alcances en cuanto a tiempo y en cuanto a actividades y también se sugirió que tomando en cuenta todos los procesos participativos que se han elaborado para la construcción de la iniciativa de reducción de emisiones por ejemplo para la elaboración de los programas de inversión también hablaba la mesa de distribución de beneficios que será un proceso participativo para ver cómo se va a dar esa distribución pues que de esa misma manera también los planes de salvaguardas incluyan en la toma de decisiones a los actores en el territorio después una recomendación bastante clara es cuáles son las características que contemplamos o necesarias que cubran los planes de salvaguardas y fueron varias el primero es como les mencionaba que fuera construido de manera participativa e incluyente a los actores no solamente propietarios y poseedores sino todos los actores que inciden en el territorio que fuera preventivo dependiendo del análisis de riesgos de cada programa de inversión que hubiera claridad de responsables en su implementación esto también nos surge de duda quién va a implementar y asegurarse del cumplimiento de los planes de salvaguardas en el documento parece que es el APDT pero entonces tendríamos que considerar pues seguir capacitando a la gente del APDT y seguir apoyando sus funciones para que pueda realizar estos reportes del cumplimiento de salvaguardas también se estableció como característica que tendría que revisarse periódicamente sobre todo tomando en cuenta que tenemos primero actividades genéricas y al tercer año tenemos actividades adicionales y si esas actividades adicionales se van a definir en ese tercer año también se tienen que definir nuevas medidas de mitigación de riesgos para esas actividades entonces aquí es donde es todavía más importante el tema participativo para la construcción de estas medidas después obviamente que fuera flexible para poder hacer modificaciones viendo si se quieren establecer nuevas medidas de mitigación de riesgos que sea operativo que cuente con acciones de remediación en las salvaguardas tanto sociales como ambientales siempre tomando prácticas tradicionales y la gobernanza local tendrán que construirse de manera informada y además que las comunidades o todos los actores que estén implicados en la ejecución de estos planes de salvaguardas sean constantemente informados de qué es lo que se tiene que hacer y cuáles son sus implicaciones también creemos que un plan de salvaguarda deberá entenderse como un instrumento no sabemos cómo decirlo pero como positivo y no coercitivo nos parece que el marco legal es suficiente para decir qué es lo que se tiene que hacer o no y el plan de salvaguardas creemos que es un instrumento que pueda fomentar más allá del cumplimiento de la ley el fortalecimiento por ejemplo de la gobernanza de las comunidades otra de las recomendaciones es que debería de incluir algún tipo de instrumento para monitorear el cumplimiento de las salvaguardas tendrá que tener un instrumento también de rendición de cuentas y sobre todo que se defina exactamente el alcance de estos planes de salvaguardas y por último que deberá de contener medidas que se deberán de implementar en caso de que haya algún tipo de incumplimiento de los planes de salvaguardas otra de las recomendaciones que se hizo en este grupo es que para la implementación y desarrollo de las actividades de estos planes de salvaguardas se deberían de aprovechar experiencias de monitoreo comunitario y también incluir a las comunidades en su desarrollo de implementación y bueno y por último si se tiene claro que los APDT serán las figuras que serán las encargadas de la implementación de los planes de salvaguardas es bien importante que se dé algún tipo de acompañamiento unos por ejemplo decían no veo en el documento en el tema de salvaguardas a la sociedad civil y a organizaciones entonces podría haber algún tipo de coordinación entre el APDT y organizaciones con capacidades técnicas en el tema de salvaguardas o figuras por ejemplo como el observatorio de la selva maya que puedan acompañar todo lo que es la vigilancia y el reporte de cumplimiento de salvaguardas en cada territorio no sé si que alguien ¿Tú Norma quieres agregar algo? No nada hubo muchas recomendaciones que creo que lo principal es que tienen que quedar al menos claras en el documento y lo más general posible que ahorita tengamos pero que queden ahí claras solo faltó una perdón una que se considera bastante importante así como se tiene que llevar a un alto nivel el tema de toma de decisiones para que se dé la coincidencia y coordinación en cuanto a la implementación de reglas de operación en el territorio con otros sectores también para el tema de salvaguardas creemos que es importante que se dé un acuerdo de alto nivel y creemos que es en la SIC en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático para que haya un entendimiento de que se tiene que cumplir las salvaguardas en el territorio tomando en cuenta que todas estas dependencias inciden en el mismo y no solo a nivel nacional sino también a nivel estatal Muy bien algo que agregar sobre salvaguardas si no es así pues un aplauso también a este grupo y quisiera abrir una ronda de consideraciones generales reflexiones que ayuden a amarrar todos estos comentarios Sergio Una cosa que me pasó comentar es este y que tiene relación con las tres mesas es hay un un anexo en la en la AIRE que se llama metodología del plan de distribución de beneficios o sea ya hay una propuesta de metodología que valdría la pena revisar para que se podrían solventar muchas dudas de las que se han estado señalando es el anexo 3 ah no estaba accesible el anexo 3 ah bueno no era accesible porque yo lo busqué bueno hay que revisarlo vamos a ver que se asegura que esté accesible para que se pueda revisar ese anexo ok alguien más comentarios generales si no es así Jorge te pediría entonces que pases a mostrarnos detenerte un poco más en la parte de los siguientes pasos para no sé cuál es la lámina la última ¿verdad? ¿quieres usar? te doy el control espérame ¿quieres para que señales? muy bien pues este vamos a a regresar a la lámina que revisamos en la mañana de manera muy general y ahorita bueno pues para el día 15 de de abril tendríamos que estar enviando el documento a a revisión al FCPF de tal manera que bueno estas las siguientes dos semanas vamos a estar incorporando todas las recomendaciones que se han derivado de este de este taller vamos a estar valorando para su incorporación también este en caso de de que alguien en lo individual quiera hacer una aportación adicional la fecha límite que hemos establecido para recibir alguna aportación adicional por correo es el 8 de abril para que nos dé tiempo de valorarla e incorporarla antes del 15 de abril que es la fecha en que se va a entregar el documento al FCPF a partir de ahí bueno y son tres etapas que pusimos aquí la primera tiene que ser con relación al fondo de carbono vamos a seguir sobre esa línea después van a venir más o menos un periodo de 6-7 meses en el cual el documento va a estar siendo revisado por ese panel de asesoría técnica y va a haber un intercambio de información con ellos si ellos van teniendo dudas pues nos van a pedir que aclaremos o que complementemos información o que hagamos adecuaciones que se consideren convenientes de tal manera que hacia mediados de noviembre pues ya exista un documento del aire ya acordado entre CONAFOR y este panel de revisión para que en el mes de diciembre en una sesión del FCPF México presente ya de manera formal el documento del aire y una vez que suceda esto en diciembre en los primeros meses de 2017 pues estará llevando a cabo ya la negociación con el fondo de carbono para establecer entre otros temas pues cuál va a ser el costo por tonelada que se va a estar pagando por parte de los donantes y una vez que se llegue se logre este acuerdo pues se firmará ya el documento legal para el pago de la reducción de emisiones y bueno pues en esa firma de ese acuerdo van una serie de condiciones de efectividad que se tendrán que estar ejecutando para poder iniciar ya con el proyecto ese es en cuanto al fondo de carbono en materia de salvaguardas pues se tendrá que concluir también con el marco de gestión ambiental y social concluir el desarrollo de planes de salvaguardas y el borrador de plan de distribución de beneficios y la actualización de datos para el cálculo de emisiones que también pues fue uno de las recomendaciones que salieron en varias de las mesas es algo que se va a estar trabajando todavía en lo que resta de este año y en el primer mes de 2017 por otra parte aquí tenemos que estar trabajando muy fuerte en los siguientes las firmas con los convenios de los estados que están en proceso de revisión y que estamos esperando concretar más o menos en un mes un mes y medio a más tardar de ya tener todos estos convenios y también muy importante pues el realizar la gestión para hacer los cambios en las reglas de operación que sean acordes a lo que está planteado en los programas de inversión y esto bueno pues implica un trabajo muy fuerte con Zagarpa y también con los gobiernos de los estados a través de sus secretarías de desarrollo rural o secretarías del campo las que tienen que ver con desarrollo rural para acordar los cambios que sean necesarios y también a partir de 2017 pues la idea ya es una vez realizadas estas adecuaciones a los instrumentos de normativos y de reglas de operación pues ya implementar las actividades que están establecidas en el programa en los programas de inversión y también este una vez que empiece la implementación y se empiecen a ver resultados pues tendremos también que empezar ya con la definición y el diseño de actividades para la segunda etapa que veíamos que es posterior a que se haga una primera medición y verificación de resultados para ir adelantando los tiempos para los planes de distribución local de beneficios entonces pues ustedes aquí pueden ver que pues hay muchas cosas que tenemos que estar haciendo a la par que va a estar el documento en revisión y que son aspectos clave entre ellos pues la firma ya concretar la firma con los estados y sobre todo bueno pues también hacer esto acordar estos cambios en reglas de operación que nos permitan este poder desarrollar las actividades genéricas que se han implementado el lograr poder lograr consolidar los arreglos institucionales que están previstos y que también consideramos que son clave antes de la implementación en el próximo año entonces si es una una agenda bastante apretada que tenemos que desarrollar en lo que resta del año y bueno pues aquí abriríamos para comentarios en particular sobre esto si y Juan Carlos hola si tendría un par de preguntas uno en ese proceso en el periodo de la revisión del aire por el por el TAP habría oportunidad por ejemplo algo que está ocurriendo en Yucatán se definió ya el programa de inversión y ya hay muchas cosas que están empezando a ocurrir dentro de la interacción entre diferentes secretarías y todo eso que puede llevar a que se pueda incluso refinar un poco el documento de los programas de inversión y todo eso entonces no sé si durante ese proceso de revisión es posible como poder enriquecer los programas de inversión y la otra es si para en la parte de gestión para hacer cambios en la regla de operación eso incluye también es solamente del sector forestal o sería también trabajar con zagarpa para hacer esa gestión en cambio de regla de operación bueno pues este como va a estar en revisión el documento y si hay identificamos que hay necesidad de hacer algunos ajustes yo creo que no había problema en proponérselos al panel si identificamos esto y queremos que se incorpore yo creo que si habría esa flexibilidad y en cuanto a las modificaciones a las reglas de operación es tanto a las del sector forestal como en las de zagarpa y tenemos que estar trabajando ahí en dos escalas a nivel digamos a nivel nacional o a nivel federal tener esa interacción con zagarpa que ya lo hemos iniciado y también una vez que logremos esos acuerdos a nivel central poder después ir a los estados para poder aterrizarlo con las delegaciones de zagarpa pero sobre todo zagarpa maneja de manera descentralizada los recursos entonces también con los gobiernos estatales para también poder concretar ya la ejecución de esos cambios en reglas de operación pues no yo le hice el comentario al principio insisto creo que el planteamiento está súper interesante y demás yo sinceramente veo muy amontonado esta última parte y desde finales del año pasado creo que está un poco atropellado así están las cosas y hay que sacarlo pero pero sí creo que en el mundo ideal al menos como yo me lo imaginaba que no tienen por qué estar de acuerdo conmigo pero desde mi perspectiva pues idealmente tenemos que primero que tener quizás las estrategias estatales más claro un poquito qué onda con el sistema nacional de salvaguard creo que hay todavía algunos cabos sueltos y lo veo pues muy contra el tiempo que bueno generalmente así es como tenemos que funcionar y es una mera percepción nada más ¿pero hay alguna recomendación al respecto? pues confesarnos y echarle ganas realmente no tengo nada ¿qué posibilidades habría de que en esta negociación que van a empezar a hacer o que ya están haciendo con Zagarpa a nivel federal se sumaran los gerentes estatales de la CONAFOR de estos estados que están en esta primera fase no pues todas las posibilidades de hecho está considerado que deben de estar inmersos en estos procesos entonces los gerentes estatales de la CONAFOR van a estar participando en ese proceso pero les comento que bueno primero tenemos que lograr el acuerdo a nivel nacional con Zagarpa y entonces ya empezar a bajar a los estados un comentario nada más por ese asunto de las operaciones hay como que dos escalas eso lo comenté al principio la escala federal en la cual hay muchos programas de Zagarpa son centralizados pero también tiene su escala estatal en donde la Zagarpa central no define sino define con los consejos estatales son los que definen y autorizan las reglas de operación entonces yo creo que deberíamos de tener como que dos pistas simultáneas y no esperar que una primero y luego se dé otra sería como y luego lo digo también por los tiempos a lo mejor los tiempos de esperar a que se dé el esfuerzo federal de alineación pues pueda no ser compatible con los tiempos en los que el estado autoriza las reglas de operación a lo mejor cuando pase ese federal ya la estatal ya lo autorizó entonces ya perdimos la oportunidad entonces yo lo que diría es que mejor planteemos una doble estrategia de dos pistas y más en el marco en el que los estados vamos a firmar un convenio con la CONAFOR pues ahí definido claramente y no esperar que se dé uno para que se dé el otro sino empezar digo no todo se va a poder alinear de hecho lo que presentó Hugo para el caso de Yucatán se hizo en esa dimensión que es lo que podemos alinear rápidamente 18 millones de pesos ese es el punto pero si esperamos definirlo hasta que el federal alinee todo lo demás ya no nos va a dar tiempo entonces yo creo que mejor empecemos en esa estrategia en dos sentidos de acuerdo entonces para hacer los ajustes correspondientes y tomar esta recomendación que nos hace y este y reorientar la estrategia para aprovechar al máximo los tiempos de acuerdo muy bien Carmen si yo nada más este pues reforzando un poco los comentarios de Roberta y de Angélica pues la verdad es que el caso de Jalisco está viendo muchos avances a nivel de de los de las dependencias del gobierno estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Secretaría de Desarrollo Rural y pues no se ve el mismo compromiso o el mismo avance con las federales en el estado o sea Zagarpa si si se suma con Afor pues también pero si necesitamos como dice Roberto pues que las canchas o las esferas de negociación no esperarnos a que con Afor Centrales termine su negociación con Zagarpa Centrales sino que empezar a involucrar a los gerentes estatales en las dinámicas que se están dando en los estados porque si no vamos a pues a adelantarlos ¿no? y no es la idea Ok, de acuerdo ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias Jorge muchas gracias por esto y bueno entonces con esto pasaríamos ya a la parte final del taller en el programa de conclusiones generales a mí me parece que a reserva de la opinión de todos ustedes y a mí me gustaría abrir una ronda como ya de cierre de balance general que quisiera compartir cuál es su balance del ejercicio o qué recomendación alzaría para este tipo de ejercicios en el futuro yo quisiera resaltar nada más que me parece que en general lo que aparece como constante es que hay una recepción positiva por parte del CTC a este documento a este esfuerzo en principio digamos se recibe en lo general como un avance significativo sin embargo el CTC entiendo que está preocupado por que el documento y por lo tanto la iniciativa tenga mucho mayor precisión en aspectos de transparencia rendición de cuentas parece que una constante también es que hace falta clarificar más los roles de los distintos agentes digamos o actores esto los gobiernos de los estados las delegaciones de las dependencias federales las mismas dependencias de los gobiernos estados los municipios los actores es decir que habría como necesidad de poder precisar mucho más roles funciones en relación a por supuesto monitoreo y mediciones salvaguardas etcétera no como que parece que habría que enfatizar aspectos relacionados con esto en las mismas actividades y la manera de involucrar no solamente a los titulares de la propiedad sino que también a otros a vecindados mujeres jóvenes que de alguna manera tiene que estar como mucho más claro hay también creo una énfasis en toda la parte financiera que hace falta digamos como aterrizar mucho más explorar opciones y alternativas que lo hagan mucho más transparente mucho más participativo mucho más que de mucho más dior certidumbre creo que en general hay como esa inquietud de asegurar la certidumbre la transparencia y la claridad del mecanismo con esto entonces habría mucho más la responsabilidad que tenemos nosotros es de integrar bueno todo esto que se ha trabajado quiero agradecerles pues muy especialmente a Gisela a Ibs a este a Leti y a Pina el esfuerzo que hicieron por recoger esto nosotros lo vamos a sistematizar para la próxima semana poder ya tener como la síntesis del conjunto de recomendaciones que se hace quisiera entonces antes ya de pasar al cierre formal pedir a algunos de ustedes que quisieran compartir su balance del ejercicio algunas recomendaciones hacia el futuro cómo se sienten qué recomiendo tal vez porque estaba en la mesa de actividades genéricas pero de hecho sí lo escuché en otras el rol bisagra muy importante que tienen los APDT y que tal vez o sea sí se le ha metido bastante reflexión a cómo hacerlo pero todavía a estas alturas tenemos muchas áreas de acciones tempranas en donde no hay un APDT formal o está en proceso y todo eso se ha hablado también de la parte de financiamiento de los APDTs que no está asegurada entonces van a tener un rol muy un rol clave en la implementación de todo en las áreas donde sí existe una y lo hemos podido ver ya cómo ese rol del APDT ha jugado un papel muy importante para agilizar procesos para coordinar para hacer ese ese nodo que ayuda a darle vida a todo el trabajo de red a nivel local ¿no? Entonces sí Muy bien gracias ¿Alguien más? Carmen No, yo nada más quiero decir en plenaria algo que platicábamos en la comida ¿no? que pues que este tipo de ejercicios son muy valiosos porque a veces no nos damos el tiempo en la oficina de leer un documento de 200 páginas y creo que este tipo de reuniones donde se emite un posicionamiento como grupo donde hacemos reflexiones donde se se prima mucho el diálogo entre otros actores otros estados son muy muy valiosas y deberíamos hacerlas muy seguido ante este tipo de documentos que definen política pública ¿no? y muchas gracias a MRT entonces por hacer esto posible Hugo quiero comentar que el programa de inversión tiene objetivos muy específicos ¿no? y no todo entra en el programa de inversión hay otros instrumentos que hay que considerar que pueden continuar la labor de la inversión como la estrategia estatal los planes salvaguardas el programa de etcétera entonces si es necesario mejorar los programas de inversión y la estrategia de aire pero también considerar que siempre hay otros instrumentos que son necesarios desarrollar Leti Muy rápido resaltar el papel que el CTC ha tenido desde la concepción de Red en México hasta ahora y creo que la oportunidad de tener este espacio para retroalimentar un instrumento tan importante como la AIRE que avanza muchísimo en la implementación de Red en México de una estrategia y de estrategias estatales a consolidar ya acciones muy concretas en el campo creo que es importantísimo y bueno desde mi punto de vista estoy viendo este espacio como una construcción colectiva cuando hablamos de Red verlo como Red en México todos los que estamos aquí tenemos algo que ver con Red ya sea que estemos en un proyecto trabajando con comunidades locales estamos en el gobierno de nuestros estados como puntos focales Red en el caso de nosotros como un proyecto con financiamiento externo al fin y al cabo todos los que estamos aquí tenemos que ver con Red en México y creo que eso es algo muy valioso del CTC que hemos ido de la mano con el gobierno de México construyendo este mecanismo y que no lo veamos como un ping pong de Conafor viene nosotros vamos damos recomendaciones creo que fue muy valioso lo que comentó Carmen aquí estamos construyendo hemos hecho esta serie de deliberaciones y recomendaciones y tengan por seguro que como parte de este proceso a través de Define vamos a sistematizar todo y vamos a entregar esta propuesta que les vamos a compartir a todos ustedes de todo lo que se discutió en estas mesas la idea precisamente de hacer esto y que Conafor lo tome en cuenta en el documento es eso que nos posicionemos como grupo y logramos más sumando las opiniones y las discusiones de todos que si cada quien por su parte nos ponemos a revisar y a mandar comentarios aislados entonces creo que ver el valor de eso y vernos como este proceso de construcción colectiva Sergio yo quisiera pues un lado agradecer a nombre del equipo del Banco Mundial que hemos estado trabajando esto Gaby, Fabi Hugo Israel Jorge en los estados y Alejandra Blanco porque ha sido pues una experiencia muy rica de construcción colectiva de colaboración muchas organizaciones civiles que participan en el CTC han apoyado la construcción de la iniciativa a través de instrumentos estudios muchas cosas que han sido por ancho posible que esto suceda ha sido en un tiempo récord muy complejo obviamente la CONAFOR en el liderazgo en este tema ha sido fundamental que nos ha permitido pues construir un documento que para nosotros si bien hemos tenido la responsabilidad pues es un documento colectivo que toma mucho de los trabajos que ustedes han venido realizando financiando con los cuales se retroalimentó esto entonces creo que el gran valor así como la ENARRED de la AIRES también está este trabajo colectivo colaborativo federación estados los municipios a través de los APDT en el caso de las juntas intermunicipales y la sociedad civil que hemos estado trabajando de una manera muy coordinada entonces yo quiero pues no nada más agradecerles sino felicitarles por este trabajo que creo que se consolida con esta discusión y debate bueno dos puntos uno en términos de lo que comentaba Ives de fortalecer al agente público también creo que debemos de trabajar un poquito más de cerca con lo que se refiere a los agentes técnicos como apoyando precisamente la conformación de los agentes de desarrollo los agentes técnicos creo que es algo que hemos dejado quizás un poquito de lato había que fortalecer esa formación y consolidación para que en conjunto con el APDT pues puedan irse implantando los planes de inversión y por otra parte también en concordancia con lo que comentábamos en la sesión anterior del CTC nacional manifestarnos nosotros en los estados los representantes de los estados de los CTC también en ese sentido hacer el reconocimiento y el señalamiento de que bueno pues estamos precisamente para construir la idea de habernos manifestado en la sesión anterior en el CTC tenía ese objetivo el objetivo de decirle a la CONAFOR oye CONAFOR aquí estamos estamos dispuestos estamos en ese entendido de poder trabajar entre todos la sociedad lo que podamos estar aportando la idea es que lo sumemos y no de ninguna manera demeritar el trabajo que se ha estado realizando sino al contrario fortalecerlo y seguir en esa línea de trabajo incluso ahora con lo que tenemos de frente otra de la fórmula que sería ahí es sumar precisamente a la sociedad en esas capacidades que ya se tienen y ante este reto que es el trabajo tan reducido tan corto sumemos capacidades y parte de lo que estamos ahí somos los CTC Fernando Gracias este bueno creo que igual en concordancia con los compañeros este espacio en el que se está construyendo esta estrategia y que siempre ha prevalecido pues la aportación positiva para llevar a buen fin la estrategia nacional red creo que recoge otra vez el valor de este espacio de construcción y de diálogo creo que es muy importante seguirlo manteniendo fortaleciendo y como decían en la mañana este este espacio de diálogo entre la academia la sociedad civil gobiernos estatales gobierno federal creo que vale la pena en términos de lo que se está obteniendo que es una propuesta como grupo como país entonces esto tiene tiene su fortaleza y creo que esto lo deberíamos de estar también replicando a los estados creo que nos da nos da esta lección el día de hoy los resultados si bien es cierto hay cosas que perfeccionar hay que cosas que aportar bueno pues están dando estos espacios para hacerlo a lo mejor al final no tengamos un documento que que este que satisfaga a todos pero pues creo que se acerca más a lo que queremos haciendo una retrospección de cómo empezamos no lo que hemos obtenido ahora cada vez que uno está asista a las reuniones y le va quedando ya más claro discusiones que hace dos años o tres años ni siquiera entendíamos no ni sabíamos cómo iba a ser y ahora ya más acabadas creo que le está dando un buen estamos obteniendo un buen documento entonces yo creo que este vale la pena seguir manteniendo espacios como este uno más este no es el espacio como decía Sergio es uno más pero este pues está haciendo sus aportaciones creo que significativas en la estrategia bien pues si no hay más pues muchas gracias insistir mucho en que este taller es posible en la alianza México Red con los recursos de la USAID y bueno insistir en ese apoyo y entonces pediría doctor Serrano si es tan gentil de pues cerrar formalmente este ejercicio disculpen la verdad es que este bueno disculpas no ha sido por otro motivo sino que falta de tiempo a veces muchas veces falta de tiempo y la agenda también que se nos a veces se nos sobrepone que desde el año pasado nos dimos a la tarea de retomar este espacio fortalecerlo ampliarlo y bueno este no había podido estar con ustedes así como ahora desafortunadamente hoy también para variar no pude llegar a tiempo pero bueno lo importante es que se se desahogó el taller creo que por lo que he escuchado ya el camino está están bien trazado en relación con la estrategia nacional red déjenme nada más compartirles que pues estamos también ya en la etapa ya de cierre en la ruta ya de cierre este ya tuvimos al interior de la conafor la mesa de expertos interna el con el apoyo de en red para el 13 14 de abril me parece estamos ya con mesa de expertos externos y después viene ya la la toma de acuerdos con mesa indígena y campesina que también es otro espacio de participación social de las organizaciones sociales forestales y hoy en la mañana platicaba con los compañeros allá de de la de la comisión intersecretarial ya la posibilidad de ir perfilando la lo que sería ya la la última la última el último jalón digamos este para presentar ya la estrategia nacional al pleno de la bueno primero me parece que va a ser al GT Red al grupo de trabajo ¿no? este y después estaríamos ya presentándolo a la a la a la comisión en pleno ¿no? más o menos esa es la rota que 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 tenemos marcada yo también quiero agradecerles porque pues todo esto no es posible sin la participación de todos ustedes sé que a muchos les cuesta trabajo venir desde lejos pero yo creo que valió la pena el esfuerzo por lo que he escuchado el día de hoy de nuestra parte y comprometernos a que con la retroalimentación con los insumos que recibamos como bien decía este Leticia ¿verdad? también Sergio me lo remarcó en 3-4 días vamos a tener ya las conclusiones que ustedes acaban de generar los resultados de este taller tengan la plena seguridad de que vamos a estar muy atentos vamos a ser muy cuidadosos en incorporar lo que ustedes nos hayan dicho el día de hoy a lo que será el documento que de acuerdo también con la ruta que tenemos trazada con el FCPF tenemos que entregar más tardar el 15 de abril estamos apenas en el límite dos semanas y bueno pero bueno estamos llegando presionados pero siempre con la satisfacción de que sí se pudo sí se pudo y sí se va a poder entonces de nuestra parte también de mi parte agradecerles el esfuerzo el traslado el tiempo las energías que implica trasladarnos siempre a la Ciudad de México me da gusto encontrarme aquí algunos compañeros algunos colegas ya no tuve oportunidad de platicar con todos pero bueno espero que esta sea también una oportunidad de reencuentro con muchos de ustedes que a veces nos vemos pero que a veces no tenemos oportunidad tampoco de intercambiar puntos de vista experiencias etcétera que pues todos andamos en lo mismo como bien decían la verdad es que este es un compromiso de país nosotros lo hemos asumido así y bueno estamos conscientes de que es una gran responsabilidad por eso es que este pues nos sentimos también satisfechos igual que ustedes el día de hoy un poquito cansados la verdad porque a veces un día a México también de nosotros no es tan fácil pero bueno creo que valió la pena el esfuerzo ¿no? entonces de nuestra parte agradecerles otra vez el esfuerzo y el trabajo y vamos a estar en contacto para una vez que ya quede el documento listo y se los habremos también de enviar para que ustedes tengan conocimiento obviamente ya ese será el documento que ya irá a revisión del FCPF el 15 de abril pero bueno vamos a tratar de que todo lo que ustedes han dicho aquí se vea reflejado en la medida de lo posible ¿no? entonces bueno pues sin más amigos y amigas compañeros compañeras les agradezco infinitamente el día de hoy su dedicación y su trabajo pues si quieren nos ponemos de pie para declarar formalmente bueno y por supuesto por supuesto aquí a Leticia y a Gisela y bueno a todos los compañeros del equipo de MRED y bueno a nuestro facilitador de cabecera ¿no? este a Rafael que siempre está presto ¿da? para atendernos lo que se refiere a este proceso de construcción entonces Rafael también gracias por supuesto Sergio bueno a él y como ya lo veo tan seguido ahí en la CONAFOR ¿no? ya este se me hace tan familiar pero por supuesto que gracias Sergio y los compañeros de Campeche ¿cómo van? ¿ya se emparejaron con su programa de inversión? bueno bueno ahí se los encargamos ¿no? y por supuesto que con confianza ¿no? este para eso estamos para como decían ustedes hacer trabajo de equipo ¿no? y en lo que nos estén faltando en unas cosas pues nosotros reforcemos esa es la idea y Leti pues por supuesto saluda a Reine y bueno a lo mejor nos vemos la próxima semana allá por Guadalajara y bueno habremos de informar de los resultados de este taller al ingeniero Beltrán en principio y a la vez informada al ingeniero Rescala ¿no? que la verdad es que nos habíamos dicho el compromiso de que el primero de abril debería de estar publicada la estrategia Red en la página de Conafor ya no va a ser posible porque bueno ustedes saben que esto no es fácil pero ya le comenté aquí a Leti y Gisela también lo sabe los compañeros de que vamos a tratar de que no vaya más allá de la primera semana de mayo ¿no? entonces por múltiples razones ¿no? tenemos que llegar casi empatados con con la IRE entonces pues sin más agradecerles aquí al equipo técnico que nos estuvieron apoyando ¿en qué? grabación ¿no? transmisión transmisión directa en vivo entonces bueno muchas gracias a todos y gracias por el trabajo y bueno pues damos por concluido los trabajos de este taller que seguramente van a va a contribuir de manera muy muy importante ¿no? a esto que será la siguiente fase ya de la implementación de la IRE ¿no? en el marco este de la estrategia nacional y bueno pues la verdad es que nos vamos muy contentos creo que a veces no lo decimos como que a veces pecamos de a lo mejor un poquito de ¿cómo se dice? no pero la verdad es que creo que México es un ejemplo ¿no? digo a lo mejor no debemos decir nosotros no hemos escuchado de otros países pero yo creo que debemos sentirnos parte de este esfuerzo de país ¿no? en el cual pues todos hemos contribuido con un crédito de arena así que muchas gracias y felicidades si alguien no se registró por favor anótese en la lista ya sabía yo gracias que amable te puse ahí como algo y te haremos nada más perdón perdón te voy a correr te voy a dar mi consejo perdón roberto te vas ya te voy a dar un punto de verte cerró a ver salto riendo ¿ya se conocían? sí pero de otra cosa totalmente ¿de la parranda? es más o menos más o menos un amigo de la universidad igual gracias gracias me pasaría me pasaría las mesas de trabajo a ver a ver si a ver si es que te lo no pero no 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 Gracias. 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 Gracias.